Gente en la rama Un árbol como un antrón Lavar un gran grosor Y no saben quiénes son Y no saben dónde van Y descienden hasta el fondo El mar se hundió Se hundió Se hundió Hay gente en la rama Gente en un árbol Pierden 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 Tantos años Y no saben quiénes son Y no saben dónde van Y descienden hasta el fondo El mar El mar Se hundió Señor El mar 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 El mar